¿Qué es la asociaciones como ADEMTO? ¿Qué es la asociaciones como ADEMTO? ¿Qué es la asociación como ADEMTO? ¿Qué es la asociaciones 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 como ADEMTO? Esa es la asociaciones como ADEMTO? Un saludo de la responsabilidad por parte de todos poder seguir trabajando en este caso, en el tratamiento y en la perspectiva de una futura curación de las clases múltiples, tener un lugar para que las personas puedan venir a tratarse y además saber que vamos a seguir avanzando y que tenemos la voluntad de seguir avanzando en todo lo que sea investigación, mejor trato, más ayudas y mejores instalaciones y por supuesto en el ámbito laboral. Gracias por ver el video.